Gracias, buenas noches, hasta la próxima. ¿Qué pasó que no te vi la noche entera bailando? Parece que no había nadie interesado. No creo, yo vi a alguien por aquí que sí estaba interesado. Bueno, pero ya es demasiado tarde. Un momentico muchachos, esperen, no recojan todavía. One last dance. ¿Bailamos? Last dance. Last chance. Last chance for love. Yes, it's my last chance For romance tonight I need you by me Beside me, to guide me To hold me, to scorn me Cause when I'm bad, I'm so, so bad So let's dance, let's dance Let's dance, let's dance Let's dance, let's dance ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!